A mi me gustan tus manos, me gusta tu cuerpo, me gusta tu ropa A mi me gusta tu cara, me gusta tu casa y me gusta tu ropa A mi me gusta sentir como ceriza tu piel cuando mis manos te tocan Y me fascina comerte a besitos, hacerte detalles que me salen del alma Hacerte coquillas cuando estas en la cama, de gritar que te amo, que por ti doy la vida Que eres todo para mi, que suspiro y que respiro por ti Que me faltas como el agua para vivir Ay me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta andar contigo Salir contigo, vivir contigo, dormir contigo, soñar contigo Ay me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, llevarte a la disco y bailar contigo Las canciones de Dios me dé, y las canciones de Omar Gélez Ay a mi me gusta pensar en los besos que te di, en lo que te daré Me gusta escribir cartas de amor para ti, mirar en tus ojos el amanecer Ay a mi me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta andar contigo Salir contigo, vivir contigo, dormir contigo, soñar contigo Y me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, llevarte a la disco y bailar contigo Las canciones del cacique, y las canciones de Silvestre Compadre Jorge Rangel, salúdeme a Benao Hoy es ántico real, y mi, 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 soñar contigo Toyo Saavedra, llegó la revolución Feliz del Calderón y Felipe Gutiérrez El hombre es guapo hasta que el cobarde se decide Ay a mi me gustan tus sueños, todo lo que piensas, todo lo que haces Me gusta que eres perfecta, que no te equivocas, que piensas en grande Me gusta lo que te pones, porque como quieras te ves elegante Y me fascina comerte a besitos, hacerte detalles que te llegan el alma Hacerte cuquilla cuando estás en la cama De gritar que te amo, que por ti doy la vida, que eres todo para mí Que supieras que respiro por ti Que me faltas como el aire para vivir Ay me gusta, 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 me gusta Me gusta andar contigo, salir contigo, vivir contigo Soñar contigo, dormir contigo Ay me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, llevarte a la disco y bailar contigo Las canciones de Dios me dé, y las canciones de Silvestre Ay me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta andar contigo Salir contigo, bailar contigo Ay, ay contigo Y me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, llevarte a la disco y bailar contigo Las canciones de Dios me dé, y las canciones de Silvestre Porque tú, ay, me gustas